Bueno, sabéis que habitualmente suelo hacer Twitter entrevistas y ahora llevo toda la campaña respondiendo a las preguntas de los periodistas y creo que ahora os toca a vosotros y a vosotras preguntar, criticar, proponer cosas de lo que queremos que sea este país en el futuro a partir del día 21. Bueno, pues en mi blog el lunes día 15, Twitter entrevista en la que os espero para que podamos intercambiar opiniones. Gracias.